No me gusta, nada más, Mike. Hola, ¿qué tal? Les habla Mike. Y hoy les voy a hablar de esta vía que se llama La Torre. Y está en San Sebastián, Tutla, Oaxaca. Y bueno, es un 11B o C. Entonces, oficialmente en la guía dice 11B, pero se le han caído bastantes agarres a lo largo del tiempo. Porque pues sí, la vía está bastante chosy allá arriba. O sea, como que se le... Ah, pues como que se desmorona muy fácil. Entonces, pues sí, en algunas partes igual y hasta se ha hecho más fácil, pero en otras más difícil. Y bueno, desafortunadamente en este viaje que hicimos, no sé si fuimos en septiembre o en octubre, pues no pude grabar el en KDN. De hecho, no hubo en KDN. Dado que estos pegues fueron justo en el último día del viaje. Y pues pensé que ya había sacado la beta para el Crux. Y pues en mi pegue como definitivo, que era este, pues no me salió y volé. Y ya una vez después del tenme, pues encontré de a de veras la verdadera beta para el Crux. Pero pues ya era tarde, ya nos teníamos que regresar. Ya se me habían pelado las yemas de los dedos de por sí. Y pues ya, ya será en alguna otra ocasión. Pero, pues recordé así los videos que me gustan ver de First Person Beta. O eso. Este, y luego él sube videos también que se cae y pues le sigue dando, ¿no? Sobre todo cuando hace sus viajes de multilargos. Y pues creo que vale la pena, ¿no? Verlos. O sea, bueno, yo pensé, en lo personal a mí no me importa ver los videos donde ese güey se cae. Así que, pues creo que no hay problema acá, ¿no? Este, ya en otra ocasión, si vuelvo a ir, pues se volverá a intentar. En fin, algo que no sabíamos hasta después fue que aparentemente está prohibido ir a San Sebastián de momento. Al menos durante este año. Porque, y no, no tiene que ver con el COVID. Sino tiene que ver con que me parece que hay un permiso que tienen que pagar con el municipio o algo así. Y hubo problemas entre la Asociación de Escalada de Oaxaca y el municipio donde se encuentra la zona. Y, pues ya, no sabíamos eso. Así que, pues, no vayan a San Sebastián de momento. Hay otras zonas bonitas. En Oaxaca está, este, la Meca. Aunque esa zona está un poco dura. Y hay otra zona nueva que se llama Tlacochaguaya. Que no conozco todavía, pero, pues, están armando, ¿no? Activamente. Y, bueno, esperemos que también en el 2021 se puedan arreglar las cosas entre el municipio y la Asociación de Escalada. Y otra vez sea legal ir a San Sebas, ¿no? Entonces yo creo que también por eso éramos los únicos. Escalando en la zona. Que, bueno, para fines de distanciamiento sociales estuvo muy bien, ¿no? Ahora sí, voy a contarles algo de la vía. Como pueden ver, o no sé si vieron, la primera cinta está súper lejos, ¿no? Está como a unos 8 metros del suelo o por ahí. Entonces hay de dos maneras. Hay otro 11 igual BC ahí junto. Y puedes ocupar las primeras dos placas de ahí como para medio proteger. Pero te genera bastante arrastre en la cuerda. Entonces no lo recomendamos. Y la otra es que puedes usar el 10B que está a la izquierda como de inicio. Y, pues, está bastante tranquilo, ¿no? Sobre todo si te está subiendo un 11C, pues, está ok, ¿no? Darle un ratito de 10 en lo que subes. Y ya, ¿no? Proteges la primera. Y ya de ahí, pues, lo que estuvimos haciendo el resto del día era dejar la primera cinta puesta para darle como en yo-yo ese primer tramo. De ahí, pues, empieza ya toda la sección de la vía, que es como de bastante resistencia. Lo bueno es que son como tramos algo duros de movimiento, pero llegas a buenos descansos, ¿no? Incluso hay un punto que le encontramos un descanso sin manos y te sales por ahí a la derecha, como en la otra parte de la roca. Y, pues, eso ayuda bastante. Obviamente, si sube la dificultad, si te fueras así como en los bloques, solo en esta pared, sin salirte nunca, pues, entonces jamás habría un descanso sin manos, ¿no? Pero, pues, tampoco está imposible. De hecho, en mi primer intento a vista le di así. Y, pues, igual, de por sí me caí ahí en el crux. Pero sí, sí me bombé mucho más. Este descanso del que ahorita voy a llegar sí hace gran diferencia en cuanto a la frescura de los brazos. Y, bueno, una vez, después de creo que las primeras siete, ocho cintas, está la salida de esa como pancita, techito. Y es un bloquecito muy padre. Es, si lo pudiese graduar, yo creo que sería como un B3. Y son, pues, bastantes movimientos al hilo muy exactos, ¿no? Que, bueno, muy exactos si lo quieres hacer sin tanto bombeo. O, pues, si estás fuerte, pues, puedes nada más, pues, apretarte, ¿no? Pero, pues, definitivamente yo no pude sacar esa beta nada más de apretarme. Y en base, pues, a prueba y error durante ese fin de semana, pues, encontré la beta más óptima, ¿no? Lástima que ya no se pudo grabar, pues, el pegue bueno. Pero, pues, queda la memoria. Las risas no faltaron, ¿verdad? Eh, ¿qué otra cosa les puedo contar? Bueno, tampoco he subido videos porque, pues, actualmente estoy proyectando un once de trad. Y, pues, eso ha estado interesante. He estado grabando ese proceso y lo he estado proyectando en YoYo solo. Entonces, igual le hago un video al respecto porque me ha estado gustando mucho ese proceso también. Y, pues, bueno, eso lo aprendí de ver los videos del Dave McCloth, que es un escalador escocés de calidad mundial. No sé por qué no es tan conocido. Si él, este, pues, escala prácticamente 15s de trad, escala B16 o B15 de bloque, escala, pues, así alpinamente, se va a las islas, no sé, ahí de Escocia y arman nuevos multilargos 13s a vista. Cosas así muy locas. Y, bueno, él, este, me llama la atención que escala mucho solo, así en YoYo solo, como para proyectar, proyectar, sobre todo porque, pues, hace prácticamente puro trad, ¿no? Y lo que él menciona es eso, ¿no? Que cuando va a pedir ayuda a algún amigo para que lo asegure, es normalmente cuando él ya va buscando encadenar. Entonces dije, oh, está chido ese approach, ¿no? Entonces quise intentar eso y en esa sala ha estado chido. Bueno, de vuelta a Oaxaca. Aquí ya estamos, como pueden ver, pues, la vía está bastante larga, ¿no? Sí, era como cercano a los 30 metros. O igual y no 30, pero sí como 20, 25. Y, bueno, aquí es uno de los, el último descanso prácticamente antes del Crux. Y vamos a ver, chequen las secuencias que tiene. También está muy padre cómo vas ocupando hooks y así para, ajá, ahí se ve el hook marcado. Entonces vas usando, pues, pues, sí, entre agarres laterales típicos de San Sebastián y, pues, hooks, ¿no? Que normalmente es un poco raro hacer eso, ¿no? En un 11 o en un 10, yo diría. Y aquí ya va casi la transición al Crux. Ahí es un, bueno, la primera vez lo hice como un lance a ese crimp. Un crimp relativamente bueno, dos, tres. Ahí proteges. Vas a otra regleta. Un poco mejor para respirarle. Y ahí va el Crux. Este es la secuencia de Crux. Y, pues, obviamente en este primer intento me la pelé. Y ahorita les voy a decir en el segundo intento cuál fue la diferencia, ¿no? Entonces, aquí va. Les voy a explicar. Tienes ese como triángulo sloper horrible. Ahí a la derecha agarras esa laja que sí está bastante buena, como laja cazuela. Y tienes pie muy alto a un crimp microscópico con la mano izquierda. Y de ahí sigue un pie alto izquierdo. Agarras mano izquierda allá arriba. Ahí, pues, todavía iba bien. Medio apretado. Y de ahí, según yo, era subir la mano derecha, pero... Pues no. Así, así. Es que es una secuencia bastante exacta de pasos. Entonces, ya después de haberlo practicado, pues, aquí ahora sí va la verdadera secuencia. Y va la diferencia de por qué fracasé en el anterior, ¿no? Entonces, aquí está otra vez. Repetición de los pasos. Ahí, de momento, pues, ya era la beta exacta, ¿no? De sacar ahí la mano. Pero aquí la diferencia clave fue ese hook con pie derecho me permitió poder sacar mi mano derecha y subirla. Y vi que todavía no era subirla tanto. Entonces, era primero subir más la izquierda. Para ajustar pies, para entonces subir derecha, para entonces ajustar pie, para entonces subir derecha, para entonces ajustar pies. Y ya, ¿no? Como encadenar el bloquecito. Y ya es desde ahí arriba, que es como casualita, que ya proteges ahí. Entonces, pues, sí son bastantes movimientos pensando que es entre una placa y otra, ¿no? Y ya de ahí, pues, ya se acabó la vía. Es un poco de resistencia, pero nada del otro mundo. De hecho, aquí si te pegas muy bien, ahí, pues, incluso pude descansar un poquito. En lo que protegía. Y ya de ahí nomás queda una placa más para terminar la vía. Entonces, pues, está muy padre la vía de mis vías favoritas de San Sebas hasta ahora. Y, bueno, en el futuro me gustaría intentar ahí una vía que se llama Chimegrieta. Que según es una vía mixta de, o sea, escala deportiva y ocupando camps, ¿no? Porque según está muy hebrada, pero estaba hebrada a propósito para que metieras camps. O eso dice la guía ahí de San Sebas. Bueno. Pues, gracias por haber visto el video. Y espero nos veamos pronto. Por cierto, si están todavía viendo el video hasta acá, quería mandar unos saludos. Ahora que aprendí en el estudio de YouTube, puedes ver a tus suscriptores más recientes. Entonces, pues, iba a mandar saludos a los suscriptores más recientes que tengo. Que son Pedro Anthony, Alan New Jackson, Luis DR y Kenneth Day. Gracias por suscribirse. Está muy chido poder saber esto. No sabía. Y, bueno, ahora sí me despido. Y nos vemos pronto. Cuídense. Chao. A ver, dame cuerda. ¿Eh? ¿Eh? Sí. ¡Ah! ¡Libre! 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 ¡Libre!